¡Suscríbete! Vamos a invitar en unos minutos más, en unos segundos nada más, Alfredo Torres para que nos explique y nos ayude a interpretar estas cifras y a entender, pero por lo pronto, por el margen de error que se mantiene en el conteo rápido, todavía hablamos de un empate estadístico. Este es el conteo, repetimos al 100% ya de Ipsos a nivel nacional.